Uno de los slayers más conocidos logró posicionarse en la era actual y esta vez en formato de serie Charles Lee Ray sigue siendo de las suyas y esta vez está más fuerte que nunca Así que con esta es la segunda temporada de Chucky Esta temporada comienza continuando todo lo que pasó en la temporada pasada Ya que Andy logró robarse todos los muñecos para poder deshacerse de ellos Pero para su mala suerte aquí es interceptado por la misma Tiffany En la parte de atrás de la camioneta tres Chucky conversan y aquí veremos que uno de ellos está a calvo Y los muñecos empiezan a burlarse de él pero aquí los Chucky logran ver a Andy y lo logran reconocer Pero aquí Andy hace unas maniobras para poder matar a Tiffany Y esto hace que los muñecos empiezan a salir de sus cajas y empiezan a moverse por toda la camioneta Y todo esto para matar a Andy de una vez por todas Pero aquí Andy decide lanzar su camioneta por un precipicio y todo esto para llevarse los muñecos con él Y aquí parece que Andy ha muerto Pero también se ha llevado a todos los muñecos Mientras tanto Jake veremos que fue adoptado por una familia y ahora tiene un nuevo hermano llamado Gary Pero lamentablemente ahora Jake tendrá que mudarse a New Jersey y ahora estará lejos de Devon A pesar de la distancia ellos quieren seguir con su relación y tratarán de verse cada vez que puedan Han pasado 6 meses y ahora estamos en Halloween y Jake tiene que pasar tiempo con su hermanastro Pero aquí veremos de que Devon le reclama debido a que ya tenían planes juntos Pero parece que los nuevos padres de Jake no aprueban esta relación y aquí las cosas se complicarán Debido a que Jake empieza a recibir llamadas de una persona y aquí se hará cuenta de que esta persona es nada más y nada menos que el mismo Chucky El muñeco sigue haciendo de las suyas y esta vez está en la casa de Lexi y logró meterse en su casa a lo que Lexi está con un chico en su cuarto Mientras que sus amigos tratan de llamarla para poder avisarle de que el muñeco está en su casa Devon logró dar aviso a la policía y aquí la policía logra llegar a este lugar y avisar a Lexi lo que está pasando Lexi logra darse cuenta de que el muñeco está de regreso y ahora deben prepararse para poder detenerlo La familia de Lexi recibe terapia por todo lo que pasó en la temporada pasada y Caroline está muy traumada por todo lo que pasó Y además aquí nos entraremos de que todos los adecinados ocurridos en la temporada pasada la gente culpó a Junior La psicóloga llamada Amanda Mixter ayuda a Caroline para poder olvidar su trauma y decide regalarle una muñeca a Belle La misma muñeca en la que se metió Tiffany Lexi tiene sus dudas y trata de asegurarse de que el muñeco no está vivo y no solamente eso sino que habla con su hermana y le dice que no confíe en ningún muñeco Los chicos por su lado se reúnen intentando buscar la manera de encontrar a Chucky Y aquí nos daremos cuenta de que Lexi tiene un problema con las drogas y las cosas se siguen complicando Ya que Chucky se hace presente con una bomba y tiene como Ren al mismo Gary Él es el hermano de Jake Chucky está enojado por todo lo que pasó debido a que evitaron su plan en la temporada pasada y muchos muñecos llegaron a morir Es por eso que Chucky quiere matarlos a todos pero aquí los chicos deciden enfrentar al muñeco Mientras que Gary decide llevarse la bomba pero lamentablemente Chucky logra activar esta bomba haciendo de que Gary muera Debido a todo esto los chicos son culpados por esta muerte y gracias a la psicóloga los chicos son llevados a un reformatorio católico Y aquí son recibidos por la hermana Ruth Y ahora este sería su nuevo hogar para esta temporada Por las cosas no saldrán como ellos quieren ya que otro Chucky llega a este lugar Además aquí nos entraremos de que este lugar fue donde creció Charles Luray Mientras tanto Tiffany al despertar se da cuenta que alguien le puso la cabeza a una muñeca de Belle Y Tiffany decide ver a Nika y recordemos que ella le cortó los brazos y piernas para que Chucky no le pueda hacer daño Pero aquí veremos que ella quiere hablar con el muñeco y es por eso que saca un poco de sangre para poder comunicarse con Charles Y aquí Chucky decide volver a tomar el cuerpo de Nika y el muñeco le dice que matará a todas las personas que le hicieron daño Y eso le incluye a Tiffany Los chicos empiezan su estadía en este reformatorio donde conocerán al padre al cargo de este lugar llamado O'Malley Bryce Los chicos también conocerán a otra compañera llamada Nadine Lexi reconoce a otra persona de este lugar y este es un chico llamado Trevor Este chico molestaba mucho a Lexi en el pasado y todo parece indicar que por su culpa Trevor está en este lugar Los chicos empiezan a establecerse en este lugar y conocen sus habitaciones donde Lexi ahora compartirá cuarto con Nadine Mientras que Jake y Devon van a compartir su propio cuarto Chucky empieza a ser de las suyas en este lugar ya que logró colarse como donaciones Y su primera víctima es la hermana Elizabeth y con un susto la mata de un infarto Chucky aprovecha todo esto para poder tomar fotos de todo lo que está haciendo Y aquí el padre Bryce le informa a todos que la hermana murió y todo fue por causa de un infarto Pero entre protagonistas saben que en realidad Chucky ha llegado y deben prepararse para poder detenerlo lo más antes posible Tiffany pasa tiempo con Nika pero aquí se dará cuenta que un detective está rondando por su casa y la está investigando por la desaparición de Nika Además este detective es bastante fanático de Jennifer Tilly, el cuerpo en la que está Tiffany y es por eso que está bastante atento a ella Jake al fin logra encontrar al muñeco y está en la oficina del padre Pero para su mala suerte este logra escapar por la chimenea y lo raro de todo esto es que el muñeco no le hace nada a Jake Lo que significa que este muñeco solamente está huyendo de ellos Lexi al escuchar de que Chucky está libre se prepara para la noche y traba su puerta para que el muñeco no pueda entrar Pero aquí veremos de que Nadine es una cleptómana y por accidente robó el muñeco de Chucky Y ahora el muñeco está en la habitación de Lexi y el muñeco solamente decide tomarle una foto y escapa de este lugar Lexi y Nadine logran verlo y solamente empiezan a gritar haciendo que todas las personas se dirijan a su habitación Jake y Devon aprovechan que todas las personas están en el cuarto de Lexi y deciden ir detrás de Chucky Y luego de un enfrentamiento Jake y Devon al fin son capaces de capturar al muñeco de una vez por todas Aquí los chicos generarán de que este muñeco solamente es un informante y solamente ha estado tomando fotos para alguien Y deben averiguar para quien está trabajando A estas alturas Nadine ya se enteró de toda la situación y se unen los chicos para poder detener a este muñeco Tiffany por su lado recibió la noticia de que tendrá la visita de sus hijos y es por eso que prepara todo para su llegada Y eso incluye esconder a Nika ya que ellos no saben la existencia de ella Aquí a estas alturas nos enteraremos de que Nick y Chucky están trabajando juntos para poder escapar de Tiffany El detective sigue rondando por la casa de Tiffany y todo esto para poder encontrar a Nika Pero aquí Tiffany decide matar al oficial para que ya nos siga investigando Para su sorpresa aquí recibe la visita de Glenn y Glenda Los hijos que conocimos en la película del hijo de Chucky El padre por su lado está buscando al muñeco porque ha desaparecido de su oficina Y sabe de que Jake lo tiene y si no lo devuelve habrá un castigo Los chicos deben apurarse para averiguar a quien manda las fotos este muñeco Y su teléfono solamente tiene un contacto y este dice el coronel Los chicos deben torturar al muñeco pero por más que intenta Chucky solamente disfruta la tortura Los chicos al no sacar información una de las opciones es matar al muñeco Pero aquí se les ocurre la idea de lavarle el cerebro al muñeco y reiniciarlo completamente Así podrían sacarle toda la información que necesitan Y aquí empiezan a torturar al muñeco muy similar a lo que le hicieron en la película de la naranja mecánica Le muestran cosas terríficas hasta el punto de que Chucky se llega a cansar Este plan llega a funcionar y ahora sí nace el Chucky bueno Ahora este Chucky es muy amable pero debido a que su cerebro se reinició No sabe nada de lo que están planeando los otros muñecos Las cosas siguen complicando ya que un segundo Chucky logra llegar a este lugar Y como primera víctima logra matar a uno de los padres de este lugar El padre Bryce por su lado empezó a castigar a Devon por culpa de Jake por no entregar al muñeco a tiempo Pero por alguna extraña razón este Chucky bueno decide regresar a las manos del padre Haciendo que el padre ya no castiga a los chicos Por otro lado el Chucky sigue haciendo de las suyas Y aquí mata a otra persona y mata al chico Trevor de un solo golpe El cuerpo está en el cuarto de las chicas y debido a todo lo que está pasando Y saben que no les van a creer deciden esconder el cuerpo de Trevor El Chucky bueno por su lado está bastante feliz y tranquilo Pero aquí aparecerá el otro Chucky Pero este muñeco está bastante corpulento Por otro lado Tiffany recibe la visita de dos hijos Y recordemos que la parte mala la tiene Glenda y la parte buena es Glenn Parece que los hermanos ya saben sobre Nika y le preguntan a su madre que sabe al respecto Pero las cosas para Tiffany seguirán complicando debido a que su familia y sus amigos de Jennifer Tilly Están apareciendo y hacen una fiesta en su propia casa Luego de muchas complicaciones nos enteraremos que en realidad los hermanos están en este lugar Para poder ayudar a Nika Luego de varias cosas veremos de que Nika es capaz de huir de esta casa Y los hermanos han estado trabajando junto a nada más y nada menos que la misma Kyle Que ella sigue viva luego de la explosión de la primera temporada Aquí veremos de que Glenda logra escapar junto a Nika mientras que Glenn decide quedarse con su madre El Chucky malo por su lado está hablando con el bueno Y están planeando la forma de matar a los chicos Pero aquí el Chucky bueno le dice que no puede hacer eso debido a que considera a todos sus amigos Aquí veremos de que ambos Chucky se empiezan a pelear Donde un inicio el Chucky musculoso está ganando Pero con el poder de la biblia el Chucky bueno es capaz de acabar con el malo Debido a todo esto ahora los chicos confían en este Chucky bueno Mientras que el único que todavía tienen sus dudas son Devon y Lexi Tiffany por su lado está con la hermana de Jennifer Tilly Y aquí descubriremos de que el alma de Jennifer está en la muñeca Y ha estado trabajando para la misma Tiffany Su hermana se da cuenta de todo esto y trata de ayudarla Pero aquí veremos que Tiffany decide matarla Los chicos siguen pensando de que el Chucky bueno sigue siendo malo Y que solamente está fingiendo Pero aquí veremos de que Jake y Nadine ya empezaron a confiar en este muñeco Mientras que Devon y Lexi no creen todo esto Y aquí ellos logran encontrar una pista Y creen donde podrían encontrar la manera de encontrar al coronel El líder de todos estos Chucky Mientras tanto Jake y Nadine deciden tratar de animar al Chucky bueno Y por su nueva faceta de bueno deciden bautizarlo Y Jake y Nadine se convierten en sus padrinos La hermana Ruth por su lado está trabajando Y ante ellos aparece el Chucky musculoso Y aquí veremos que la hermana cree que el muñeco es Dios Tiffany por su lado decide decirle toda la verdad a su hijo Y le dice que él y su hermana vienen de un muñeco Y aquí veremos de que Tiffany ha estado guardando el muñeco de Glenn Tiffany junto a su hijo los muñecos van en busca de su hermana Y también de Chucky Mientras que Devon y Lexi van en busca del coronel Y logran llegar a un cementerio de muñecos En este lugar logran encontrar una casa Donde volveremos a ver a Andy que todavía está vivo Pero está siendo torturado por el mismo coronel Este es el Chucky calvo Aquí nos entraremos de que la psicóloga Mixer También está trabajando para Chucky Debido a que ella era la psicóloga de Charles Cuando era pequeño Chucky y al irse los chicos aprovechan todo esto Para poder rescatar a Andy Y llevarlo al reformatorio Y el padre hace un toque de queda para todos los estudiantes Debido a todos los asesinatos que están ocurriendo Y también veremos que el padre decide ayudar a Andy Mientras tanto Kai y los demás Tienen un plan Y su plan es separar a Nika de Chucky Y para eso deben ir a buscar a todos los chicos El coronel llega a este lugar Y también veremos de que se cansó del fracaso de todos sus muñecos Y es por eso que decide matar al Chucky musculoso Los chicos se vuelven a reunir Y aquí nos entraremos que solamente quedan dos muñecos vivos El Chucky bueno y el mismo coronel El coronel quiere matar a los chicos de una vez por todas Pero aquí veremos de que Andy es capaz de matar al coronel De una vez por todas Andy al ver al Chucky bueno decide matarlo Pero los chicos lo detienen Y le dicen que este muñeco es diferente La doctora Mixer por su lado logra llegar a este lugar Y se hace con el chico bueno Ya que su intención es salvar a Charles Los chicos intentan detener a la doctora Y aquí veremos de que el Chucky bueno escapa hacia el techo Donde Nadine empieza a perseguirlo Pero aquí lamentablemente el Chucky vuelve a ser malo Y de un empujón mata a Nadine Mixer logra hacerse con el muñeco Y aquí en este lugar también llega a Kyle Todos los personajes se reúnen Y lo que quiere Kyle es el muñeco Para poder separar a Chucky de Nika Y aquí ellos hacen un trato Para que Nika pueda recuperar su cuerpo completamente Y es por eso que el padre Bryce decide hacer un exorcismo Tiffany por su lado sabe que ya no puede estar en el cuerpo de Jennifer Y es por eso que debe pasar su alma al muñeco Pero las cosas no salen como ella quiere Ya que Jennifer escapa de este lugar Pero lamentablemente un camión la llega a atropellar El exorcismo es llevado a cabo Donde veremos que logran quitarle el alma al Chucky bueno Pero para su mala suerte Aquí veremos que el padre Bryce llega a morir Ahora sin el padre Nika pasará su alma al Chucky bueno Y así se libre el asesino de una vez por todas Una vez en el cuerpo del muñeco Jake quiere acabar con él de una vez por todas Pero veremos que la hermana Ruth se hace presente Para poder salvar a su dios Aquí veremos de que Glenn es capaz de matar a la hermana Ruth Mientras que Mixer y el muñeco intentan escapar de este lugar Pero aquí Andy de un disparo logra matar al último muñeco Ahora con todo terminado Los chicos están tranquilos porque Chucky ya no existe Pero aquí justo llegará Glenn junto a su madre Pero Nika al verlo lo único que quiere es matarla Nika le dispara a Tiffany Pero aquí el disparo lo recibe Glenn Por otro lado la doctora Mixer logró escapar Pero aquí descubriremos de que todo este tiempo La doctora era Chucky Y no solamente eso sino que tienen otro muñeco Los chicos y los demás regresan a casa Y ahora están con la madre de Lexi Y parecía todo tranquilo y normal Pero aquí veremos que Chucky está planeando matar a los chicos Glenn por su lado la está pasando bastante mal Y al parecer va a morir Pero aquí los hermanos deciden unirse una vez más a un muñeco Y así nace el muñeco conocido como Gigi Y aquí Gigi decide irse Ya que quiere conocer todo el mundo Mientras que los chicos la están pasando bien en navidad Pero las cosas se complicarán Debido a que Chucky se hace presente Y está listo para matar a los chicos Y aquí nos daremos cuenta de que Tiffany también llega a este lugar Y lo primero que veremos es que Chucky decide acabar con la vida de la madre de Lexi Lexi enojada por todo lo que pasó Decide matar a Chucky de una vez por todas Mientras que Tiffany decide tomar como rehén a la misma Caroline Caroline por su muñeca sabe que es adoptada Y con engaños Caroline cree que su madre es Tiffany Y es por eso que juntas deciden escapar La policía llega a este lugar Pero lamentablemente es demasiado tarde Tres semanas después Tiffany está siendo buscada por la policía Y quiere pasar su alma en la muñeca Belle Pero para su sorpresa todo este tiempo la muñeca era el mismo Chucky Y ahora sí está listo para matar a Tiffany Y así termina esta segunda temporada Este fue un resumen de la segunda temporada de Chucky Si te gustó no olvides dejar un like y un comentario Y no olvides seguirme en mis redes sociales Especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción Eso fue todo por el día de hoy Soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente Muchas gracias a los miembros del canal Ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana Le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek Chucky Chucky